Luego de la derrota ante el Aucas, el técnico de liga de Quito, Pablo Marini, admitió que algunos jugadores del equipo albo no atraviesan un buen momento deportivo, por lo que apuntará su recuperación inmediata. Hay jugadores que están en muy bajo nivel y deberán recuperar su fútbol. Nos costó tener movilidad y fuerza, no tuvimos eficacia en el segundo tiempo, donde el rival no nos llegó, dijo Marini. Sin opción de pelear el liderato en la segunda etapa, el argentino se enfoca en obtener la clasificación a la Libertadores. El objetivo es meternos a la Copa, sabemos que estamos ahí para clasificar y en eso debemos enfocarnos. Finalizó Marini. Los salvos se quedaron con 43 puntos en la quinta plaza de la tabla acumulada, por ahora en zona de Sudamericana. Gustavo Alfaro, entrenador de la tri, conversó con los medios de comunicación sobre el buen momento que atraviesan los arqueros de la selección. Es una linda demostración de cómo nos pasó en distintos momentos de los partidos. No teníamos el arquero que nos salve, el arquero que tape esas jugadas que valen tanto como un gol. Y la verdad que Alexander el otro día con Colombia y Hernán con México tuvieron atajadas determinantes. La competencia no se eleva el rendimiento para arriba. El seleccionador confesó que será una decisión muy difícil escoger arquero titular en las próximas jornadas de eliminatorias ante Venezuela y Chile. Estoy muy conforme con el rendimiento y ojalá esos sean los problemas que tenga, no saber a quién poner porque todos están rindiendo en un nivel de excelencia. Ojalá que esto haga que en todos los puestos tengamos esa posibilidad. Sentenció Alfaro. El director técnico del Real Valladolid explicó por qué sacó a Gonzalo Plata los 38 minutos del primer tiempo en el último partido donde el Valladolid se impuso por dos goles a cero ante el Eibar. El técnico José Rosco Martín hoy ha explicado el motivo del cambio tempranero al ser consultado en rueda de prensa donde indicó, Gonzalo Plata ha estado con un cuadro gripal y en cama. Me he dedicado casi toda la semana. He decidido ponerle de inicio porque el último día ya había entrenado bien. Hemos creído que se iba a enganchar al partido, no ha sido capaz y le hemos tenido que cambiar. Espresó José Rosco Martín. Plata que llegaba este compromiso luego de haber marcado su primer gol con la camiseta del Valladolid. Espera recuperarse para volver a estar en el ensabridor de su equipo. En otras noticias, Centro Deportivo Almedo se quedó sin técnico a tres fechas para culminar el campeonato. Zona Deportiva de Riobamba dio a conocer que Nelson Brito no continuará al frente del ciclón luego de la goleada por 5 a 0 sufrida a manos de Independiente del Valle. Fernando Flor, presidente de Olmedo, llegó a un acuerdo con un hombre de la casa, el director técnico ecuatoriano y exfutbolista del equipo Héctor El Pipa González, quien estará al frente del primer equipo hasta finales de temporada. Dos clubes argentinos interesados en Juan Cazares. Según reporta el medio Torcedores de Brasil, el volante ecuatoriano que actualmente pertenece a las filas del Fluminense estaría en la mira de San Lorenzo y Banfield para la próxima temporada. Cazares, que llegó a Fluminense en el mes de febrero y tiene contrato firmado hasta el año 2022, no ha podido consolidarse en el rol titular por lo que la directiva del Flu no descarta escuchar ofertas por el jugador de 29 años. Este lunes se dio a conocer que la FIFA ha sancionado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol con 10.000 francos suizos equivalentes a 10.000 dólares por fallas en la seguridad durante el partido ante Bolivia, que se jugó en Guayaquil, y por mala conducta del equipo y demora en el saque inicial en el cotejo con Colombia en Barranquilla. Barcelona Sporting Club emitió un comunicado a través de sus redes oficiales respaldando la decisión del centro deportivo Almedo de separar al jugador Sergio Quintero del plantel luego del video donde la máquina se expresó en contra del cuadro riobambeño. El cuadro torero se solidarizó con el ciclón señalando que ese tipo de conducta no representa los valores de la institución guayaquileña. Además, informó que en los próximos días se evaluará cuál será la decisión que tomarán con el jugador por lo acontecido. Por su parte, Sergio Quintero publicó este lunes por la mañana una carta en sus redes sociales disculpándose con Almedo y mostrándose arrepentido por los comentarios vertidos en el video. Decirles a todos que realmente estoy arrepentido por los comentarios que hice respecto a Almedo. No es lo que pienso del equipo que me abrió las puertas y me acogió como una gran familia. Es de humanos cometer errores y acepto el mío. Ojalá me sepan comprender y disculpar. Publicó el jugador de 22 años. Quintero aclaró que el video que circuló el día de ayer en redes sociales no es actual, sino que fue grabado hace tres meses. Gonzalo Plata se solidarizó con su amigo Sergio Quintero debido a las críticas que ha recibido en las últimas horas. Es de humanos equivocarse y pedir disculpas mi hermano. Publicó en su historia el jugador del Real Valladolid. En el cierre de la jornada 12 de la fase 2 de la Liga Pro, Barcelona Sporting Club cayó 3 por 1 ante 9 de octubre Fútbol Club en el Estadio Monumental. Con goles de Orlin Quiñones, José Fajardo y Mauro Daluz para el Super 9, mientras que Manuel Martínez descontó para los toreros. El cuadro octubrino no se baja de la lucha por la etapa y pelea mano a mano con Emelec e Independiente del Valle. Culminada esta fecha, la tabla quedó con Independiente del Valle con 27 puntos, siendo absoluto puntero. Emelec y 9 de octubre lo escoltan con 24 puntos cada uno. Universidad Católica es cuarto con 22 unidades y Aucas es quinto con 20 puntos. Barcelona por su parte acumula su cuarta derrota consecutiva y bajó a la casilla 11 con 15 puntos. El cuadro torero espera recuperarse en los próximos partidos para conseguir un cupo a la próxima Libertadores. Sergio el Kun Agüero será baja por 3 meses en el FC Barcelona por su arritmia cardíaca. Así lo confirmó el cuadro culo en sus cuentas oficiales. Lionel Messi en entrevista con el diario Sport no descartó volver al FC Barcelona. No sé si cuando acabe mi contrato con el PSG. Lo que sí está casi confirmado es que vamos a volver a vivir a Barcelona y nuestra vida será allí. Me gustaría poder ayudar a que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico. Sobre las palabras del presidente del Barça dijo Nadie me pidió que jugase gratis. Me dolieron las palabras de Laporta. Me dolieron porque no tiene necesidad de decir eso. Es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias. El astro argentino también se refirió al balón de oro. No pienso en el balón de oro. Si llega sería extraordinario. Si no, no pasa nada. Mi mayor premio lo pude conseguir con la selección. Ya conseguí uno de mis más grandes objetivos. Sentenció Leo. Sentenció Leo.